Él es Luis Campas, conocido popularmente como Lucho, hombre que al parecer resultó herido con una mala pérdida en el barrio San Luis, cuando al parecer sujetos desconocidos intercambiaron disparos en la calle primero de mayo. El hecho se presentó el día sábado en horas de la noche. Lo que se conoce hasta el momento es que Luis Campas se encontraba departiendo con otras personas al frente de su casa y fue alcanzado por un proyectil a la altura de su cintura. Los amigos al percatarse de la situación lo llevaron de inmediato hasta la clínica Santa Sofía, donde fue ingresado a cirugía. El estado de salud de esta persona es bastante delicada. Por otra parte, se espera el pronunciamiento de las autoridades en cuanto a esta nueva alteración del orden público.